Está también aquí otro Javier, ahora en este caso está Javier Lamarque, el candidato de Morena. ¿Ayer te registraste? Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Ayer presentamos nuestra solicitud de registro como candidato de Morena a la Gobernatura del Estado. El día 9, mañana, nos van a dar la respuesta y esperemos que sea positivo. El día 9, mañana, bueno, también va a estar planchada esa, ¿no? ¿O va a venir algún otro candidato a hacer? Fue el único registro, se venció el día ayer el periodo de registro y fue el único que se presentó, entonces esperamos que no haya ningún inconveniente. ¿Ana Guevara no estará ya entonces en la contienda? No, Ana Gabriela, tengo entendido, sigue en su labor legislativa, está muy ocupada atendiendo asuntos muy importantes del país, del Estado de Sonora. ¿No va a participar entonces? Hasta donde yo sé, por el caso de Morena no va a participar, no sé si tenga intención en otro ámbito, pero no, desconozco. ¿Qué posibilidades reales tienes, Javier? Porque, a ver, ¿qué? ¿Todavía falta un corte? Bueno, por eso, ahorita. Vámonos con, a ver, ¿qué posibilidades reales hay, Javier, que haga un buen papel Morena? Empezaste con el sello de candidatura oficial, por ejemplo, de, también, ahora, por López Obrador, que era el proyecto de López Obrador que impuso en Morena. Y no sabíamos nada, Javier Lamar, que hace muchísimos años, ¿qué posibilidades reales tienes de ganar? Vamos a ganar, voy a ganar, vamos a ganar la gobernatura del Estado de Sonora porque se requiere un cambio en Sonora. Es necesario, la gente está muy inconforme, hay mucha sensación de malestar en el Estado y la gente está reclamando que haya algo diferente. Y nosotros representamos la esperanza, nosotros representamos el cambio para el Estado de Sonora, por eso estoy seguro que vamos a ganar. Fíjate que hay una frase que le atribuyen a Albert Einstein, en la que dice que cuando la gente intenta cosas diferentes, pero sin cambiar, eso pues no habla de que se esté actuando, se esté decidiendo correctamente. Y es lo que nos pasa a veces, estamos intentando resultados diferentes por el mismo camino de siempre y no hay resultados diferentes. La gente ya intentó en Sonora con el PRI, ya intentó con el PAN y no ha habido resultados, tenemos grandes problemas en el Estado de Sonora. Ahorita puedo decirte que hay encuestas que hablan que la principal preocupación de los sonorenses y de las sonorenses es la inseguridad. Por ejemplo, el 53.4% de la población del Estado de Sonora está muy preocupada por la inseguridad. El 43.6% de la población tiene una preocupación del empleo. Fíjate que grave está, Luis Alberto, que en Sonora tengamos una tasa abierta de desempleo del 6.5. Ocupamos el sexto lugar a nivel nacional en desempleo. Hay gran carencia de trabajo, de oportunidades de trabajo, además de bajos salarios. Fíjate que de ese 6.5% de desempleo, el 25% son profesionistas. Es decir, de cada cuatro desempleados, uno es profesionista que salió con su título universitario y no puede emplearse, no puede desarrollar su profesión para vivir dignamente. En fin, son muchos los problemas que tiene el Estado. No hay crecimiento, no hay bienestar, no hay seguridad y se requiere un cambio verdadero para sonorens. ¿Cuál sería la diferencia de Morena? Ya que también que te den la candidatura tendremos aquí el espacio para abordar ampliamente, porque ahorita también precandidato, que no creo que vaya a haber otro. ¿Y cuál sería? Dices, el PRI-PAN es lo mismo. PRI-AN, ¿y cuál sería la diferencia con ustedes? Sí, fíjate que yo no te hablo como candidato, no te hablo como candidato ni como precandidato, te hablo como dirigente estatal de Morena, en cuanto al proyecto de Morena, en cuanto a lo que representa Morena. ¿Eres dirigente? Soy dirigente estatal de Morena, soy el presidente del Comité Ejecutivo Estatal. No hay ninguna contraposición legal, y soy dirigente estatal de Morena, solo hasta que ya en su momento llegue a ser candidato, entonces tomaríamos una decisión respecto a la elección estatal, pero ahorita no hay ninguna contraposición. ¿Cuál sería la diferencia con Morena? Supongamos que Javier Lamarque gana, en junio da la sorpresa, se da vuelta a todo. ¿Cuál sería la diferencia entre Morena, al PRI y al PAN? Muchísima. Nosotros no votamos para aumentar los precios de la gasolina, ni de los impuestos, ni votamos por hipotecar al país con más deuda externa, por ejemplo, ¿verdad? No estamos compartiendo este proyecto político nacional y estatal que tiene unido al país en la inseguridad, en la pobreza, en el desempleo, en la corrupción. Morena no es parte de eso, somos diferentes, somos una alternativa nueva, somos la esperanza para Sonora, para México, Luis Alberto, para que este país cambie. De veras, para que haya bienestar, para que la gente sea feliz. ¿Cuánto vas a llevar candidatos también en todos los municipios, me imagino? Estamos trabajando para eso, para que haya candidatos en todos los ayuntamientos del Estado, los 72 ayuntamientos, en los 21 distritos locales y en los 7 distritos federales. ¿Quién va en Hermosillo, por ejemplo? Ahorita está como aspirante, digamos, todavía no son candidatos, está Gerardo Murrieta en Hermosillo. ¿Para Hermosillo y para Cajeme? Para Cajeme está como aspirante Jesús Cosari, para la Bojoa el doctor Armando Villalobos, para Nogales Alejandro Castro, para San Luis Río Colorado Santos González, para Guaymas, el ingeniero Heriberto Aguilar, en fin. Oye, no repartieron ni el PRI. Son aspirantes. ¿Ni el PRI ni el PAN tienen todo tan claro? ¿Cómo lo han hecho, eh? No, porque nosotros no traemos tapados ni andamos jugando a las escondidas. ¿Puro dedazo directo? No, absolutamente no. Nosotros somos un partido abierto, se manifiesta la gente, hay aspiraciones y se dice abiertamente, no se oculta nada. Si hay 10, 20, 5, 40, se habla y se dice. ¿Cómo lo han hecho para designar tan pronto? ¿López Obrador? No, no están designados. ¿Alómito? No, no están designados. Son aspirantes. ¿Puedo te digo? Son aspirantes que... ¿Me los destapaste, pues, por ejemplo? No, no, no. Veo tan claro... No, me pregunto y te respondo. Claro. No, no son candidatos aspirantes. Son los cuadros posibles. Son los cuadros posibles, son quienes que ha dicho yo quisiera, yo estoy buscando, me gustaría, va a entrar el proceso interno de acuerdo a la convocatoria, la convocatoria establece tiempos, establece procedimiento y se va a definir en una asamblea, en el caso de los ayuntamientos, en una asamblea municipal, allí dirá la militancia quien va a ser el candidato, si hay uno, si hay dos, si hay tres, si hay cuatro. Para quien no te conoce, ¿quién es Javier Lamarque? Bueno, el ex candidato, bueno, ex presidente municipal de Cajeme en el 97, ¿qué más hay en tu trayectoria? Bueno, yo fui regidor en Cajeme, fui presidente municipal en el 97-2000, fui, trabajé con el gobernador de Baja California Sur, yo de Alcota, en Baja California, y después también trabajé con Andrés Manuel López Obrador como asesor en la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México durante algunos años y después me integré con él a su campaña en el 2006 y el 2012. Desde entonces hemos trabajado en la construcción de este proyecto político que se llama, bueno, en su momento fue Movimiento Regeneración Nacional y ahora es un partido político que es Morena. ¿Desde cuándo no ocupas un cargo público? Un cargo público desde el 2006. Desde el 2006, es decir, tienes ocho años fuera de un gobierno pues establecido. Sí, así es. No, porque hemos estado trabajando constantemente, no me han visto en los reflectores porque no ha sido mi papel en los últimos años. Me he dedicado a trabajar continuamente en la construcción de la estructura iniciativa de este proyecto, de este Movimiento Regeneración Nacional. Primero tuve a mi cargo Sonora, Sinaloa, California Norte, California Sur. Después me enfoqué a Sonora de 2008 para acá, básicamente me quedé con Sonora. Yo he recorrido y recorro, Luis Alberto, permanentemente los 72 municipios del Estado de Sonora. La gente me conoce en todo el Estado. Sabe que ha andado allí. Allá he estado en Guachinera, o he estado en Bavispe, o he estado en Trinchera, o he estado en Bacerac. En todo el Estado de Sonora hemos estado trabajando, hemos estado participando, conocemos el Estado de Sonora. Aunque no me vean en los reflectores, aunque no me vean en el pleito político porque no me gustan los proyectos políticos, me gusta trabajar positivamente con la gente. Estamos permanentemente allí durante muchos años. Ya tenemos aquí la construcción de este proyecto, pues más de cinco o seis años. ¿Pero estás consciente que casi nadie conoce a Javier Lamarca? No sé si me conozcan o no me conozcan. Déjeme sí, pero... No sé si me conozcan o no me conozcan. ¿Cómo le vas a hacer para remontar esa distancia entre PAN y PRI, que tienen años trabajando e invirtiendo, con estructura, senadores, exalcaldes? Es decir, que están más, vamos a decirlo, vigentes. Sí, yo creo que aquí el asunto, Alberto, no es que conozca a Javier Lamarca, sino que la gente conoce y que conozca este proyecto que representamos, que es Movimiento Regeneración Nacional. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando intensamente para que la gente vaya tomando conciencia de lo que estamos planteando, de lo que se está proponiendo, para que haya una transformación, un cambio en Sonora. Y en ese marco, pues se van conociendo. Yo creo que sin duda nos van a conocer y no tenemos otra cosa, otra pretensión, más que servirle a nuestro Estado, más que servirle a la ciudadanía de Sonora, a los ciudadanos, a las ciudadanas del Estado, para que haya bienestar. Muy bien. Pues ya que seas candidato, te invito también para ir con las propuestas y todo. Te encanta. Te lo agradezco muchísimo, Luis Alberto. Estaremos atentos a tu invitación. Y como te digo, en este momento, pues básicamente estamos en nuestro carácter de dirigente de Morena, pero ya en la pretensión de ser candidatos, dado que nos registramos el día de ayer, el día 15 de febrero tendremos nuestra Asamblea Estatal, donde ya se va a definir la candidatura de Morena a gobernador y esperemos que quedemos ahí como el candidato en este caso. Y con mucho gusto estaré aquí contigo para plantear nuestra propuesta a Sonora. Gracias, Javier Lamarque. El futuro candidato de Morena, también ya de candidato, por supuesto, acá lo desplegaremos todas las propuestas, lo que trae y todo lo que tenga que decir. Vuelvo. 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 Vuelvo.